Ay, oye, Olga. No podía estar moviendo estos muebles con tu muñeca mala. No, si me quejo, ¿por qué no me gusta nada hacer aseo? ¿Vos sabía? Claro. Oye, bueno, si querés le digo a la Jessica que te venga a ayudarte, vos. O si no vengo yo, total, no me cuesta nada. Ya, porque como vos te sobra el tiempo, después podía hacerme almuerzo, ya la tardecita, una once, ¿ah? Saltaba al lado. ¿Por qué mejor no te sentás conmigo aquí? Y me contás cómo andás con el pesado de tu marido, a ver. No, si con Aligor no estoy tan malo. Yo venía por otra cuestión. ¿Por qué? Es que, ¿sabés qué? Ayer me quedé re preocupada por lo que dijo la Lidia en la casa de mi mami, po. Ah, pero es que dijo harta lecera, po. No le hagas caso. Quería un cafecito, corazón. Sí, pero es que a lo mejor tienes razón, po. Y a lo mejor es verdad que tú te estás quedando de aquí para ganarte el cariño y la holguita tercia. Ya, pues, contéstame algo, polga. Tú hace tiempo me dijiste que no estaba ni ahí con ser la mamá de la cabra. Yo quiero saber, pues, si esa cuestión sigue igual que cuando la conversamos. ¿Sabés qué, corazón? Yo no quiero hacerte daño. Sería lo último que yo haría en la vida, pero... No te puedo seguir mintiendo. Esta cuestión me la ganó. Es como si algo me dijera que tengo que acercarme a la cabra. Que tengo que tratar de ser su mamá. No te puedo mentir, ¿vale? Yo quiero que la Olga Tercera me considere su madre. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime lo que piensas mientras todo se da vueltas dentro de tu cabeza. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Dime dónde escondes las historias que dejaste en el camino. En el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar. Y tú te ríes. Y tú te ríes. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Dime cuál es el color que tienen los caminos. Dime dónde van a dar cuando viajas conmigo. Dime dónde quedó la historia que dejaste en el camino. Muéstrame tus ojos negros y yo pierdo la cabeza y me pongo a temblar en el camino. Pero no me podí decir esa cuestión, Polka. Que la cabra me tira, po. Y no puedo hacer nada contra eso. Pero eso no fue lo que nosotras hablamos cuando tú llegaste, po. Pero es que las cosas han cambiado, po. Yo misma no soy la de antes, po. Ah, claro. Y ahora te creí la madre el año, ¿cierto? Lo único que yo quiero dar es recuperar el tiempo. Quiero entenderme con ella. Que no me mide con tanto resentimiento. ¿Me entendí o no? Y de paso robarme el cariño de mi hija, ¿cierto? Quiero llenar el vacío que deje. Esa cuestión yo la hice hace mucho tiempo, Olga. Yo soy su madre y esa cuestión no la voy a cambiar del día a la noche. De más que no, po. Pero yo también soy su madre. O si no, no estaría sintiendo esto, po. Y es fuerte, ¿vale? No te estoy mintiendo, es muy fuerte. Vos no tenías idea lo que es ser madre. Vos nunca has tenido un crío en los brazos. Nunca has tan luchado velándole el sueño. O se te ha desarmado el mundo porque se te enferma, se te cae o porque llora sin darte una razón. Tú no tenías idea lo que yo siento cada vez que Lolita sufre por culpa tuya. No me diga ahí eso. Pero es que es verdad, po. Esa cabra es parte mía. Fui yo la que la parí, ¿sabí? Pero eso no te da derecho a creerte su madre. Vos no tenías idea lo que es eso. Nunca te he postergado por un crío. Y ser madre es eso, ¿sabí? Olvidarse de uno y vivir solo para su hijo. ¿Y qué crees que es lo que me está pasando ahora, Vale? Yo debería mandarme a cambiar con el David, ¿sabí? Y vivir feliz con él, aprovechando la media oportunidad que nos están dando. Pero no, po. Me voy a quedar, ¿y sabéis por qué me voy a quedar? Porque quiero estar cerca a la Olga Tercera. Es como si estuviera pegada a la tierra, ¿me entendí o no? ¿Sabes qué más? Haz lo que quieras, Olga. Pero una cuestión nomás te voy a decir. Yo soy la madre, Lolita Tercia. Y lo que existe entre nosotras, vos no lo vayas a cambiar de la noche a la mañana. Sabes que eso se logra con tiempo, con confianza. Vos para mi hija soy una extraña. Y lo vayas a hacer siempre, Olga. ¡Estás mintiendo! ¡El caballero no puede ser casado! No me digáis que ahora que estás vieja, te has puesto puritana. ¿Con cuántos casados te has metido? Escoba. Yo nunca he dicho de esta agua no beberé. En cambio, vos te la dais de católica. Católica. Y de bota de la Virgen del Carmen, pa' que sepáis. Mal elegí a la devoción. El café te queda como el ajo. Ay, vos te venís muy bonita, vos. Pregúntale al dueño del terreno cómo me encuentra. O sea que te metiste con él. ¿Lo reconocí, vieja fresca? Dejemos la conversación hasta aquí, vieja chica. Mira que a esta hora yo debería estar durmiendo y verte a vos peor que una pesadilla. Pobre de vos que te metáis con él. Porque soy capaz de sacarte el ojo bueno con estas dos manos. Espera. Uy, ¿qué hora es, Valguita? La once y media, pues. O sea que no fuiste al liceo. Hoy día es sábado, Rodrigo. Ya. Toma esto. Al tiro te voy a traer desayuno, po. Ya. Oye, no, Olguita, Olguita, no te lo acuqué. Si es que no tengo hambre, todavía me duele un poco la cabeza. Ya se te va a pasar, vos. Acuérdate lo que dijo la doctora, po. Que en poco tiempo más iba a estar como si nada hubiera pasado. Oye, Olguita. ¿Hasta qué hora te quedaste anoche cuidándome? Hasta tarde, po. Pero no tengo sueño. Oye, es que parece que todavía tengo un poco de fiebre. Sí, un poquito. Señorita, tengo tanto miedo de que algo me pase. Tengo miedo, sí. No te va a pasar nada, Rodrigo. Gracias. 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 Hola, Rodrigo. No estoy pa' andar con hombres casados, yo. Te lo dejo toito a ti. Sí, pero eso sí, ten cuidado. Porque me han dicho que el gallo ese tiene una mujer que es una fiella. En cuanto cacha que el viejo anda con una mina nueva, reparte combos aquí y allá. Ay, mira, mira como tirito. Oye, ya te estoy viendo con un ojo en tinta. Te va a hacer juego con el vestido. Anda a acostarte, será mejor. A ver si se te arregla la cara de rana que andai trayendo. Que te vaya bonito. Cierra bien la puerta al salir. Bueno, yo venía a verte porque me soltaron que estabas enfermo. Pasa, pasa. Hola, Sirena. Hola, vos cuartita. ¿Y? ¿Estáis bien? Bien. O sea, tengo a mi Dalí de nuevo. Ya, vos. Yo cacho que mejor vengo ocho días para que estés medio ocupado. No, pero si no estoy ocupado, no estoy ocupado. Olguita, ¿me podés dejar solo con la Sirena? Sí, claro, pues. Si necesitaré algo, voy a estar abajo. Trata de dormirse, ¿podés? Oye, Sirena. La Olguita se ha portado súper bien conmigo. Ha sido re buena tela. Ah, qué lindo. Bueno, bacán. Y... ¿Se podría saber qué onda hay entre ustedes dos? Digamos, vos tenía algo con ella, Rodrigo. Me gusta comprar un regalo el día del debut. Siempre lo he hecho. Oye, ¿qué te pasa vos que andáis tan linda, corazón? No, siempre no más, por... No, vos. Ya, vos sí andáis como contenta. Suéltala. ¿Para legal tu chaqueta? Ya, vos cuéntame qué te pasa. ¿Ah? ¿Ah? Estoy enamorada. ¡Cuidado! ¡Que te pase, infeliz! ¿Y es del circo? Ah, no sé, no, yo. Ya, pues cuenta, no te hagáis la linda conmigo, po. Hoy día te lo voy a presentar. No, pues quiero saber ahora quién es. No, la comedia te lo presento después de la función, así me aseguro que te quedáis. ¿No será que volviste con el Luis Rubio, po? No, estás más loca con ese gallo en la misa, yo. ¿Entonces cuenta qué me es? ¿Y vos, mío? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís vos si estás lleno de grado? Yo me enamoré una sola vez en la vida, corazón. ¿Te hago cuenta qué me es? No, no, no me echas de un beso. Se pesa. ¿Y vos, estoy cargante, por favor? Pase. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? No, dale, mamá. Palomita, quería contarte que... que yo compré el pasaje para el to'lunes. Buah. ¿Tan rápido? Sí, Paloma. Si todo esto a mí me está matando y... ¿Y si me voy a superar de vos? Bueno, quiero que sea rápido. Sí, pues. ¿Para qué seguir alargando esta lecera, si es? Sí. Pero mamá, hice... Hice otra cosa, por si acaso. No quiero que lo tomé mal, pero... tuve que hacerlo. ¿Qué cosa? Te compré un pasaje a vos también. Si te arrepentí... todavía te puedo ir conmigo. ¿Por qué lo hiciste, David? Yo... ¿Por qué me la jugué, Paloma? ¿Qué tanto? Mira, si existe una posibilidad en que... en que vos me acompañes... yo no lo voy a dejar pasar. Pero si vos sabés porque me quedo. Sí sé, Paloma, sí sé, lo entiendo. Y no sintas que te estoy presionando porque no es eso. ¿Y qué entonces? Esta es la última movida que estoy haciendo, nada más. ¿Cómo sabés si en una de esas te arrepentí... y creí que lo mejor es... es partir, pues, Paloma? Y ahí, entonces... tenés tu pasaje. Toma. Ten cuidado que esta cuestión se puede perder, ¿sabés? ¿Y qué importa? ¿Cómo qué importa? Es muy recaro. Ch, problema mío. Ojalá que esto no nos estuviera pasando. Sé que te quiero, Palomita. Yo también te quiero. ¿Cómo va a ser mi vida sin ti? Tal como ha sido hasta ahora nomás, Paloma. No. No. Ahora es distinto. No sé, pero ahora es distinto. Lolita y yo somos buenos amigos, eso lo sabéis bien, vos. Manerita de tratar a los amigos, ¿ah? ¿Estáis celosa, Sirena? Ch, parece que la amigdalita te soltó un tornillo a vos. Bueno, entonces, ¿por qué te enojáis tanto? Pues, si no me he enojado, vos. Pero mírate cómo estáis. Ch, ch. ¿Sabéis qué más, Rodrigo? Ahora vos tenís derecho a estar con quien queráis. Y yo también. ¿Ah, o sea que voy a andar con otra persona? ¿Eso viniste a decirme? No. Legal, es que no vine para eso. Yo vine porque... Porque quería cachar cómo estaba y por eso. Bueno, bacán, ¿qué te preocupís por mí, vos? ¿Cómo no me voy a preocupar, vos? No sé, vos. Si últimamente hay sido más fría conmigo. Pero bueno, el hecho de que vengáis para acá significa que igual te importa un poco. De más que me importa, ay, porroro. Si mal que mal, vos soy el papi de mi hija. Que te la hayáis jugado tan como la mona agrándote esa enfermedad de mía, chica. Oye, yo sigo siendo tu esposo, ¿escuchaste? Sí, pero... Yo ya te dije que eso tenemos que arreglarlo. Siéntate un ratito. Ya. Por ella has traído a la niña. ¿Con quién la dejaste? Ah, con... La Jessica. Se ha portado harto bien la Jessica con la niña. ¿Y? Sí. Yo la he hecho de mí. A ti también, pues. Sé que cuando tenía fiebre... Ustedes dos se me venían a la mente a cada rato, ¿sí? Y lo único que yo quería era... Era abrazarla, ¿me entendí? Yo la necesito mucho. Y ahora cuando pareciste fue como... Guau, se está volviendo en realidad el sueño. ¿Todavía tenés fiebre? No sé, pues. A ver. Qué rico sentir tus manitos ahí. Hace harto tiempo que no me tocaba, ¿ya? Ya, yo cacho que este enfermo tiene que descansar. Duérmete, mejor será. Pero no te vayas. Quédate un ratito más, ¿vale? Por favor. Siempre y cuando me prometáis que vais a cerrar los ojos. ¿Ya? O cerráis los ojitos y yo me quedo aquí al lado tuyo. Ya. Pero nada de cancioncita, ¿ah? Ya. Sentirme vivo. Sentirme... El Eguá. Ábreme todos los caminos y todas las puertas. Para poder demostrarle a la gente en este circo que no soy una mala persona. Ilumina mi camino, El Eguá. Isidro. ¿Qué hizo? ¿Qué sabés que yo quiero hablar contigo una cuestión? Dime. Me dijeron que vos sois brujo. ¿No es cierto eso? Ay, coño, no. No, no te preocupes si yo no tengo nada a criticarte a vos. Disculpe, monguita. Lo que pasa es que me tienen loco con esa cosa que soy brujero y no. Sí, vos. Pero vos podés confiar en mí. Sé que yo creo en esa cuestión de verdad. Y la respeto. Me alegro mucho. Ahora te voy a decir una cosa. Yo no ando invocando el diablo ni una jodera esa. Yo invoco a mi santo. Esto se llama santería, no brujería ni un carajo. Sí. Oye. ¿Y vos le podés pedir a tus santos que... que me ayuden a mí? Coño, claro que sí. Para eso están los santos. Para pedirles que me ayuden a mí y a todos los que me rodean. Sí. Y funciona esta cuestión, ¿o no? Mami, a ver. Es un asunto de fe. ¿Qué es lo que te pasa? Es que... Que yo quiero separar a una pareja, Isidro. ¿Qué estáis mirando? Es una foto de la orquita de Tessia cuando eras chica. Déjame ver. A ver. Sí. Me acuerdo perfectamente cuando le tomamos esta foto. ¿Hace cuántos años fueron? Mejor no saques cuenta, Igor, porque hace una porra de años, sabí. Sí. He tenido razón. Mejor no decimos los lesos. Sí. ¿Te das cuenta la cantidad de años que llevamos juntos? Sí. Sabí que yo te agradezco, Arta, que te hayáis quedado conmigo a pesar de todo, Igor, sabí. A pesar de que no tenís nada que agradecerme, vos lo que tenís que hacer es estar conmigo. Pero de verdad. ¿Qué sabís que yo sé que no me he comportado con una buena esposa para ti? Lo decís por ese gallo, ¿no? ¿El César todavía te sigue penando? No, te prometo que no. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Y volvemos a hacer el matrimonio que íbamos antes. Si yo tengo la voluntad, sabí. Yo de verdad quiero ser una buena esposa para ti, Igor. Bueno, echímosle para adelante entonces, po. ¿Por qué no vamos a almorzar juntos? ¿Ahora? Alcalipso. ¿A ti te gustaba que te invitaras a ir allá, po? Bueno, vamos. Así me gusta. Voy a ver cómo nos vamos a pasar bien los dos. Vamos. Tú me vas a disculpar, pero yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué no? ¿Que acaso tus santos no pueden separar pareja? No, sí pueden. Soy yo que no le voy a pedir eso. ¿Y por qué no, Isidro? Porque yo me prometí a mí mismo que no iba a usar mi santería para hacerle mal a nadie. Pero si que ellos me están haciendo mal a mí. ¿Que acaso a tus santos no le importan esa cuestión? Por supuesto que le importan. Pero los santos están para ayudar. Bueno, entonces le pedí nomás que me ayuden, po, Isidro. ¿Qué? Tranquila, guita, ¿qué cosa es eso? A ver, siéntate. Coño, tú no estás bien. No, no estoy bien. Estoy mal y nadie me puede ayudar. Ni siquiera a tus santos. Tranquila, mamita, coño. Isidro. Isidro, ayúdame. ¿Sabés que mi niña no me quiere ver? El hombre que yo quiero está enamorado de otra mina. Yo no me puedo quedar así, de brazos cruzados, ¿viste? Viendo como ellos andan riendo de mí. ¿Sabés, Isidro? Lo que yo quiero es que ese parcito lo pase mal. Lo pase mal como yo lo he pasado mal. Nada más. Pero ese no es el camino, Olga. Sabés que tienes mucha carga negativa, tú. Estás osorbo, mi amor. Tienes que sacarte eso encima. Bueno, ¿y cómo querés que haga eso? Si todo me sale mal, ¿cómo? Yo te voy a hacer un ego. Una limpieza, una purificación. Pero sí que yo no quiero que vos me hagáis ninguna lecera a mí, Isidro. Entiéndeme. Oka, tú dijiste que tú confías en mí, ¿cierto? Y que crees en esto. Tienes mucha carga negativa, mi amor. Te echaron bilingo. Estás osorbo. ¿Qué es esa cuestión, Olga? Tú dices que crees en mí, ¿no? Que crees en mí, Oricha. Entonces pidamos a los santos que te ayuden. Eso es lo que tú querías, ¿no? Eso es lo que tú querías, ¿no? No, no. Empecemos. No, no, no. Es una cuestión trara, Isidro. Tranquila, mami. Yo no te voy a hacer nada malo. Ven para acá. Tierra el ojo. O ya, dueña de las centellas y las tempestades. Ayúdame, amiga Olga. Ságate todas las cosas malas, amiga Olga. Oye, muestro oscuro. Déjala tranquila, chicos. Vete con todos tus espíritus. Tu amigo es tu enemigo. Vete con todos tus espíritus. Tranquilo, mami. Vos, desciende. Bien, bien. Bien. Ay, qué rara la costura que me hiciste. Por lo menos te estás hasta riendo. Qué raro. Mami, ahora estás iré. Descargá. ¿Sabes lo que pasa? Estaba llena de malas vidas, cosas negativas. Tranquila. Tú tienes que aprender a mirarte adentro. Y ver lo que entrega la gente que está alrededor de tu hijo. Porque si tú entregas cosas malas, ¿qué vas a recibir? Cosas malas. Mamita, mira. Este mundo es un espejo. ¿Entiendes, no? Acuérdate, cabrón. Mira que vamos a llegar atrasados. Es que me cuesta caminar con estos zapatos por aquí, vos, papi. Además, a mi mami no se le va a ir, se le de nada. Mira nomás. Mira nomás. La dos y media, viejita. No te fallamos. Feliz cumpleaños, mamita. Eso. Ya. Cantémole. Ya. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Carmencita. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Feliz. 65 años tendría mi viejita. Si yo me la hubieras quitado esa enfermedad de mierda. Ya, papi, no se achaque, por si venimos a celebrar el cumpleaños de la mami, papi. Tenés razón, cabrón. ¿Sabés qué? Hagámosle esa rutina que le gustaba tanto a tu mami. ¿Cuál? Esa. De cuando chiquitito, por primera vez me acompañaste a la pista. ¿Se acordás? Ya. Dale. El caluguita. ¿Qué te pasa, caluguita, que te veo tan confundido? Me voy de este circo, estoy muy enojado. ¿Me vas de este circo? ¿Pero por qué, caluguita? Porque todo lo que pasa en este circo me echan la culpa a mí. Todo lo que vas en el circo te echan la culpa a ti. ¿Qué pasó, caluguita? Déjese que ayer se cayeron 200 personas de la gradería y se mataron. Oh, pero qué cosa más terrible. ¿Qué pasó, caluguita? Caluguita fue, caluguita fue, caluguita fue. Oh, no. ¿Cómo se te ocurre? Eso no es culpa tuya. Es que las maderas estaban viejas, nada más. ¿Y se acuerda de Abigail? Sí, la monita del circo, cómo no, claro. Está esperando monitos. ¿Y qué pasó? Caluguita fue, caluguita fue, caluguita fue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, cómo se me diga tu madre con eso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! ¿Sabés, cabrón? Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue conocer a ella. Así, por eso tú tenés que atinar luego si no querés quedarte solo. Ya va a empezar, ya papio. Mira, aquí frente a ella te lo voy a decir. Carmen, aquí te traigo a este cabrón que salió un flojo rematado. Y no pelea por lo que quiere, eso. Pero mami, ¿cómo voy a pelear por la madre si ella no quiere estar conmigo, mami? Oye. ¿Sabés lo que te diría tu mami? Tení que seguir cateteando, rucio caldo y choro. ¿Qué? Ya. ¡Viejita! ¡Viejita linda! ¿Usted qué te ha hecho de mí? Uy, mami, sabes que yo le he cuidado harto a mi papi, se lo he cuidado. Sí. Carmen, yo he cambiado harto. Tú, guacho, yo lo llamo Flor ahora Igual que cuando te lo prometí antes que te juere Oiga, y pa' que vea lo Flor que lo llevamos Lo voy a llevar a la almorzada afuera, mi papi Pa' que sigamos celebrando su cumpleaños, pues, mami Le voy a pegar en la pena Oye, entonces terminémosle la rutina Ya, pues, terminémoslo Así que te vas a ir lejos, Caloguita Lejos, lejos, muy lejos ¿Así tan lejos como a los estados juntos? Ignorante, eso queda aquí al lado de Isla de Pascua Más lejos Te vas más lejos, más lejos Será así como Australia Australia, ignorante, eso queda ahí al lado de Chiloés Te vas más lejos, entonces ¿A dónde te vas a ir? A Cartagena Pero eso queda aquí al lado Es que me voy a ir a pie ¡Insolente! Oiga, señorita Yo termino de repasar los vasos Me oí como vale el calizo Sí, anda nomás, niño Ay, ¿qué le vas a ir hasta en pie? A ver si no son las dos y medio Es que la vieja chica vino a molestarme Y no pudo conciliar el sueño Ah, Rubén Antes que se me olvide Le dije a la Olga Primera Que el dueño del terreno Era casado Y era la cara que puso Abrió unos ojos así ¿Y para qué hizo eso, señora? ¿Para molestarla? Perdónenme, pero eso no me parece bien, ¿ah? Tinto A ver, a ver ¿Cómo es eso? Es que no me parece bien Que juegue con los sentimientos así De la señora Soto Esa vieja no tiene sentimientos Es una hiena Oiga, ¿y si ella se ha hecho cierta expectativa? Expectativa No es por nada, pero El personaje que he creado para ella Es un caballero, un seductor, ¿me entiendes? Un gentleman Un hombre de los de antes, ¿me entiendes? Esa vieja colecciona hombres Que apuesto a que el dueño del terreno Si existiera, sería uno más Uno de los tantos Pasado por sus manos Querida Olga No sabe usted lo mucho Que le ha echado de menos Olga ¡Olga! ¡Olga! ¡Ah! Era de vos ¿Se estaba ahí esperando a otra persona? ¿Y qué le importa a vos? ¿Qué tenías ahí? Nada El bastón del viejo ese, ¿ah? Ahora te cambia que estoy ocupada Bueno, yo Vengo para que nos pongamos al día Porque Hace mucho tiempo que usted Me tiene el trago medido Y eso no me gusta nada ¿Ah? ¿Ah, sí, eh? Sí Así que Venga para acá que Le voy a dar un buen apretón Anda a apretar a tu rusa Viejo mal hecho Pero que hoy día le toca a usted Ya, no se me ponga arisca No te acerquí, ¿ah? Así me gusta En estado zarraga Hay un paso más Y te rompo el bastón en la cabeza Bueno, dele Dele nomás ¿Qué onda? Ya no te molesta que nos vean juntos Un poco menos que antes Oye, ¿terminaste tu turno? No, como en media hora más algo ¿Y tenés turno en el restaurante? No, hoy día no trabajo Es mi día libre Qué bueno Ya, pues entonces apúrate Porque te quiero invitar a almorzar Una parte bien rica No, pero no hay que ver Que yo no estoy acostumbrado A que las mujeres me inviten No me voy a creer Que soy tan machista Por Lucho Pero me encanta Oye, ¿y a dónde vamos a salir? Pero por favor Que no sea ningún lugar Donde nos encontremos Ni con tu hija Ni con tu ex Pucha, perdón a Lucho No, si está bien ¿Es que fue una broma? No, si está bien En serio, no importa Ya, pues Pues acúrate Y avísame cuando estés listo Chao Chao Ya Ponte esto en el mate Un poco más Y me mata Es que parece que vos No entendís con palabras Te dije Que no te acercara ¿Y desde cuándo me acerquiste? ¿Y vos qué? ¿Te habís creído? ¿Que llegar y chutear Y abrazar hacia el tiro? No, pues Yo soy una señora Y quiero ser tratada Como tal ¿De dónde saliste? Yo nunca la he tratado mal Usted siempre ha quedado Bien agradecida Cuando la venga a ver Y no me venga a decir que no Bueno, quiere decir que con el tiempo Me he puesto más de exigente ¿Y qué tengo que hacer Para dejarla contenta? Dígamelo hoy Y le damos curso Quiero que me tratís Como una dama Bueno, la trato Como una dama ¿Por qué tanta les era? Venga, sé, qué sé Que voy a hacer Un tremendo cariño La voy a dejar Aplaudiendo de pie ¿Y eso vos creís Que es tratar Como una dama? No tenís la menor idea ¿Crees que las mujeres Somos animales? Ándate de aquí Las cosas cambiaron De ahora en adelante Quiero ser tratada Como la dama Que yo soy Chancón Chancón, despierta Sirena ¿Dónde fue? ¿Dónde está la niña? ¿En la laguna? No, no está ¿Cómo? ¿Dónde creaste Hasta mi hija, Chancón? ¿Hola? Hola Mamita, ¿sabes qué? Prefiero que conversemos afuera No quiero que peleemos aquí No, no te preocupes, Olguita Si yo no vine a pelear Vine a conocer tu casa Quería saber ¿Dónde viví? ¿De verdad? Perdona, mamá Pero no te creo Yo te entiendo Olguita, Zahí Yo Te he tratado muy mal Te he hecho sufrir Que es lo que más me duele ¿Viste? Pero yo Yo tengo que cambiar Olguita No No lo paso bien así Mira que Sabes que yo necesito Que vos me perdones Olguita Perdóname por todo Lo que yo te he hecho sufrir Por favor, perdóname Pero si yo la dejé en la cuna Pues sirena Bueno, pero nos tapo Pero no puede ser Tampoco puedo haber desaparecido Así como así No, pues alguien la tiene Que haberla sacado Y vos no te dices ni cuenta Con la cresta, Chacón Vos me dijiste que iba a cuidar a mi hija Pero si eso es lo que estaba haciendo Pues sirena Sí, seguro Cuando yo llegué Vos estabas durmiendo Para la suelta Pero me preocupé Dejála en su cuna Sirena Ay, Chacón Sirena Cálmate Dime cuál es el color Que tienen los caminos Dime dónde van a dar Cuando viajas conmigo ¿Por qué te ríes? Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar Y tú te ríes Y tú te ríes Dime dónde quedó la historia Que dejaste en el camino Muéstrame tus ojos negros Y yo pierdo la cabeza Y me pongo a temblar En el camino Amor y pasión Todos los éxitos románticos Del Circo de las Montini A la venta en todo el país No estoy como dormido Acostando en tu pecho En esos lindos pechos No estoy como dormido No estoy No estoy como loves Que tengas No estoy como dormido Gracias.